. Después de 18 días de lucha, dolorosa despedida de Piazza o al camarógrafo Cristian Caracciolo. Esta tarde fue triste para el mundo del espectáculos. . Falleció Cristian Caracciolo, un camarógrafo histórico de intrusos. . En Infama, Piazza le dedicó unas afectuosas palabras y la producción preparó un video. . Héctor Rossi, exlocutor del programa de Jorge Real, reveló que le pasó. . Este lunes, después de intrusos, Jorge Real confirmó la inesperada muerte del camarógrafo histórico de su programa, muchos mediáticos se volcaron a las redes sociales para homenajear al hombre de la cámara, que se quedó siempre detrás, con perfil bajo, pero que supo ganarse el afecto de los famosos. . . En Infama, le dedicaron un sentido homenaje en el cierre de la misión del lunes a Caracciolo. . . . . . . . . Yo empecé mis primeras notas con él, explicó Pia, con la tristeza grabada en el rostro. . 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 11 problemas por laburo y de golpe, la vida de un amigo se apaga en tres semanas por un cáncer inesperado. A vivir. Por la memoria de todos los que se fueron por esa puta enfermedad. A vivir amigos, reflexionó. Uno haciéndose problemas por laburo y de golpe, la vida de un amigo se apaga en tres semanas por un cáncer inesperado. A vivir. Por la memoria de todos los que se fueron por esa puta enfermedad. A vivir amigos. Hector Rossi, arrohectorlocutor, 16 de abril de 2018. POR LA MARIA DE 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 LA